Esto es Comunicados, el programa del Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este programa tenemos el privilegio de conversar con profesores e investigadores del Departamento de Comunicaciones y en esta ocasión vamos a poder hacerlo con la doctora Gabriela Núñez, nuestra querida Gabriela, que es profesora de seminarios y de teoría de la comunicación, pero también es miembro del Grupo de Comunicación y Cultura, que es un grupo de investigación que integran profesores destacados del Departamento y en el que se investigan varias líneas de las que vamos a conversar ahora también. Además, Gabriela es especialista en estas relaciones complejas que hay entre literatura y comunicación y es sobre eso que vamos a conversar con ella y vamos a atrasar también la primera pregunta. Gabriela, quisiéramos que nos cuentes y nos digas cómo es que confluyen estas cuestiones de literatura, creación textual y comunicación en tu proceso de trabajo como investigadora. Bueno, buenas tardes, Hugo. Gracias por la invitación. Bueno, antes de responder puntualmente a esa pregunta, debo decir que yo tengo una formación académica interdisciplinaria, entonces de pregrado mi formación es en Ciencias Básicas, Biología y Filosofía y es recién en los posgrados, maestría y doctorado, que me acerco a la literatura y a la comunicación, pero si yo quisiera encontrar como un eje, digamos, en mi formación y por qué termino en comunicación, haciendo una especie de puente con literatura, es porque siempre he tenido un interés, digamos, holístico para comprender el proceso comunicativo a través de diferentes medios, diferentes textos y a través de la maestría que hice en literatura, entendí la literatura no solamente como arte, que también es, sino como un texto comunicativo. Bueno, entonces por ahí es mi entrada, pero podemos seguir conversando. Pero esa entrada me parece bien interesante porque amarra perfectamente con la siguiente inquietud que está relacionada con tu hiperespecialización en José María Argueda. Obviamente una relación tan importante con un autor y con sus textos tiene que ver con una admiración por su texto y por su obra, pero también por el personaje. Aquí nos interesa mucho destacar algo que está en tu último libro y en el que se menciona la idea de que las cartas de Arguedas debieran ser parte del cuerpo literario de su obra. ¿Por qué piensas que eso es así? ¿Qué características tiene la comunicación epistolar de Arguedas que lo inscribe en ese canon literario y además le da un carácter de herramienta de comunicación fundamental? Otra vez voy a hacer una pequeña introducción de cómo llegué a Arguedas. Llegué a Arguedas en una maestría que hice en la Universidad de Pittsburgh, en un curso de literatura andina. Sin embargo, a la par, yo estaba haciendo mi doctorado en comunicación y cultura en dos departamentos distintos. Entonces, me fascinó tanto Arguedas que traté de encontrar un vínculo y me fui a las cartas por el tema, digamos, que es un texto comunicacional. Pero cuando empecé a estudiar Arguedas en mayor profundidad, además de las cartas, pues descubrí que él mismo es interdisciplinario y él mismo rompe, digamos, esquemas para su expresión comunicativa, por decirlo de alguna manera. Entonces, él se siente cómodo en el discurso artístico, poesía, la literatura, y eso sale en sus cartas. Él dice, yo hago bien esto. En su formación académica, además de literatura, él fue antropólogo, hizo un doctorado en antropología, tiene muchos escritos sobre el Valle del Mantaro, un estudio en España sobre las comunidades campesinas y las relaciona. Lo interesante, y eso sale en las cartas, es que él usa el arte, en ese caso la literatura, como una herramienta, no solamente, digamos, de expresión artística, sino una herramienta de expresión teórica. Sus propuestas antropológicas, y yo quiero añadir que por ahí va mi trabajo, comunicacionales, hace teoría comunicativa también de comunicación intercultural, pero usando la literatura. Y un ejemplo potente es, por ejemplo, siempre se ha dicho en el debate de todas las sangres, que se hizo en el IEP en el año 65, digamos que Argueas no fue comprendido, porque sociólogos analizaron su obra y también literatos, pero como una pieza sociológica, porque le decían, no, tu obra no está reflejando el Perú de estos tiempos, que han habido cambios. Y se le critica a Argueas que no supo defenderse. Quien lo defiende en ese momento fue Escobar, el lingüista, uno de sus mejores amigos, pero su defensa fue, digamos, teórica, diciendo, no podemos juzgar esta obra, que es literatura, finalmente ficción, con herramientas teórico-sociológicas. Pero esa defensa no le gustó a Argueas en el fondo, porque Argueas sí tenía la pretensión de, usando literatura, explicar la realidad del país. Claro, que si él hubiera nacido en la época de los críticos literarios postmodernos, seguro que sería ahora un líder literario global. Claro, es cierto. Pero donde iba es que esa crítica que se le hace a Argueas no supo responder, digamos teóricamente. Da una respuesta magnífica un año después con el poema que se llama Llamado a todos los doctores, que ahí pues les da a todos estos doctores, ¿no es cierto?, diciéndoles que ellos no son capaces de comprender por qué están hablando desde otra epistemología, ¿no? Que les hablan de una epistemología andina y es muy lindo ese poema, ¿no? Entonces él, esa es la impresión que tengo, que usa la literatura más allá del arte, ¿no? Sino como una herramienta para expresión de ideas y de teoría. Y la pregunta, fue una introducción muy larga, sobre por qué presento en ese libro las cartas como que debería ser parte de su cuerpo literario, ¿no? Bueno, es una idea quizá un poco arriesgada, pero si entendemos a la literatura como creación, ¿no? Y como que hay, digamos, la descripción de un personaje, si uno hace el mapeo, que esa fue mi intención, de todo el cuerpo literario ya publicado, definitivamente sale el Arguedas escritorio, el Arguedas poético, ¿no? Bueno, salvo algunas cartas, digamos, meramente institucionales, la mayoría de ellas, se ve la vena poética en muchas de ellas, ¿no? Y, ¿quién es el personaje central de esas cartas? Pues Arguedas. Entonces Arguedas se construye, de alguna manera, como un personaje literario a través de sus cartas, ¿no? Esa es, digamos, la idea central. Pero es una idea sumamente interesante y que, me imagino, va a poder tener, inclusive, desarrollos posteriores. Vamos a entrar ahora a la dimensión académica docente de Gabriela, de mi compañera de trabajo en el departamento. Gabriela, tú eres profesora de los seminarios de investigación y de los cursos de teorías de la comunicación. Y, además, desde hace un buen tiempo vienes ejerciendo esa pedagogía. ¿Cómo ha cambiado tu relación con esos cursos, con sus contenidos, con los estudiantes? Me gustaría mucho que recojamos tu reflexión sobre este asunto. Bueno, el primer curso que yo enseñé, y se lo agradeceré siempre al profesora Carla Colona, fue seminario de investigación. O sea, mi entrada a la facultad fue con un curso de investigación, ¿no? Y creo que eso me marcó, porque yo luego empiezo a enseñar teorías de la comunicación. Y, si bien es cierto, mis primeros semestres fueron, digamos, un poco más escolares, ¿no? De diferentes corrientes de comunicación y tomaba el examen con los conceptos. Luego, con un ejercicio que hicimos con la profesora Carla Colona, de hacer investigación-acción para que los estudiantes aprendan teoría investigando, ¿verdad? Entonces, ese modelo que tenía ella me sirvió para la propuesta de que los alumnos hagan una investigación de su interés. Y yo le he adaptado a un espacio que me siento un poco más cómoda y creo que funcionó con los estudiantes. Es decir, yo les hago hacer investigación ahora, pero una investigación teórica. Ya no hago que, digamos, vayan a campo o estudien un caso, porque me parecía todavía muy complejo de manejar a ese nivel. Entonces, como ahora he dictado ese curso de teorías, que es primer ciclo y seminario, que es de último ciclo, lo que yo he notado en el transcurso de estos cinco años que estoy más o menos, es que, y quizá es un tema que podríamos conversar después, de formación profesional, ¿no? Porque las comunicaciones como carrera entrena a los estudiantes a ejercicios prácticos, ¿no? Pero en generales, tengo la impresión que leen más, porque los cursos un poco los obligan a sistematizar lectura y qué sé yo. Entonces, los alumnos que yo recibo en teorías de la comunicación vienen un poco más entrenados y predispuestos. Y luego llegan a último ciclo, y no tanto para ese aspecto de teorizar, pero sí, por supuesto, con un gran expertise para el desarrollo de proyectos prácticos. Entonces, yo para tratar de balancear eso, en el curso de teorías, los estoy motivando en la segunda parte del curso a que hagan un pequeño ensayo personal sobre un tema libre de comunicaciones y le doy bastante peso a la construcción de un marco teórico, ¿no? Y a un esfuerzo de búsqueda de recursos bibliográficos y de argumentación sobre ese tema y motivándolos a que de ahí luego puedan a futuro de repente hacer ya una investigación plenamente dicha, ¿no? Interesante. Hay un vértice en tu trayectoria como docente y como investigadora en este triángulo del que hemos venido hablando que está relacionado con el grupo de investigación al que pertenece, que es el grupo de investigación de comunicación y cultura. Comunicación, arte y cultura. Comunicación, arte y cultura. Eso es clave. Este grupo de comunicación, arte y cultura tiene integrantes que son también docentes destacados. ¿Nos puedes decir cuál ha sido la trayectoria de sus actividades? ¿En qué estado se encuentran ahora sus líneas de investigación? Es importante que lo conozcamos en la comunidad académica. Bueno, el nombre es bastante ambicioso, ¿no? Y es un paraguas gigante de comunicación, arte y cultura. No podemos desligar, ¿verdad? Comunicación de cultura misma porque la comunicación es un proceso, digamos, de interrelación con el otro a través del cual creamos significados, sentidos, ¿no es cierto? Que es justamente el entramado escultural. Ahora, añadimos arte como una especie de especificidad, ¿no? De dentro de la cultura, ¿no? Poner énfasis en la comunicación o el mensaje artístico por afinidad entre los miembros del grupo, ¿no? El profesor Abelardo Sánchez León, además es sociólogo, es poeta. La profesora Orieta Marquina, además de economista, es artista. Es artista. Y la profesora Margarita Ramírez, se puede decir que es comunicadora visual, ¿no? Porque viene de una formación del diseño gráfico. Y yo, con mi acercamiento un poco tardío a la literatura, nos sentimos cómodos en una aproximación a las comunicaciones poniendo énfasis en el discurso artístico, ¿no? Ahora, el reto que creo que va a ser para todos los grupos de investigación es tener un proyecto de investigación en común, ¿no? Porque por ahora, si bien es cierto, tenemos intereses en común, aún tenemos investigaciones un poco más individuales y nos hemos organizado más conjuntamente en el desarrollo de eventos con la idea de justamente ir afianzando las líneas de investigación, ¿no? Los dos eventos importantes que han habido es el seminario de los intelectuales, ¿no? El rol de los intelectuales en las revistas de ideas e ilustradas en el siglo XX, y el seminario de comunicación arte y estética con la profesora Vivian Romeu, ¿no? Sí, sí. Que nos ha hecho reflexionar, ¿no? Por dónde, qué caminos podemos seguir, ¿no? El primer seminario creo que puede abrir una línea de investigación temática a través de las revistas en sí mismas como fuente de investigación. Y el segundo, una investigación más epistemológica, ¿no? De discutir cuál es la relación entre arte y comunicación, qué entendemos por comunicación desde el arte, ¿no? Al menos esta invitada nos trajo preguntas muy cuestionadoras. Sí, fue muy interesante, ¿no? Su presencia en nuestra comunidad académica permitió interactuar también con temas vinculados a filosofía, no epistemología de la comunicación, que fueron interesantes. Una última pregunta, que está relacionada con lo que acabas de hacer. Has vuelto recientemente de Boston, de estar en el Congreso de Laza. Cuéntanos qué fue lo que llevaste allá, cuáles han sido las reacciones a tu propuesta. Bueno, yo fui en este Laza particular interesada porque se cumplen este año 50 años del fallecimiento de José María Arguedas. Entonces, habían mesas especiales bajo ese marco. Y yo participé en una que se llamaba Arguedas y la distribución de lo sensible. Y mi ponencia fue Arguedas desde el afecto a la inclusión, que intenta hacer una reflexión teórica que empiezo a desarrollar, de acercarme a Arguedas como teórico, ¿no? Tratar de, a partir de su obra, digamos, tener una especie de teoría de comunicación intercultural, pero que tiene como punto de partida el lenguaje afectivo, las relaciones afectivas que él tenía, ¿no? Ahora, en relación al Laza mismo, sí me gustaría decir que, en particular, este Laza, me pareció interesante la propuesta, por lo menos a nivel simbólico, de oponerse al gobierno actual de los Estados Unidos de Trump, que tiene una política migratoria, digamos, ¿no? O anti-migratoria muy fuerte. Sí, en realidad es eso. Entonces, los organizadores de Laza han decidido que, mientras esta política siga en los Estados Unidos, ellos no van a tener nuevamente un Laza en los Estados Unidos. Y eso creo que es un gesto importante, porque Laza se organiza desde los Estados Unidos, ¿no? Es un megaevento, pero originalmente los latinoamericanistas que trabajaban en la academia americana, ¿no? Entonces, es como que Estados Unidos es la sede y ellos van a salir de ahí y también creo que responde a que, en el transcurso de los últimos años, hay una mayor participación de latinoamericanistas que trabajan en Latinoamérica, ¿no? Porque la mayoría de los latinoamericanistas de Laza... Era el norteamericano, estábamos trabajando en la academia gringa. Exacto. Es que es muy interesante lo que nos acabas de comentar. Vamos a tener la oportunidad de cambiar de foro hacia las aulas y poder conversar sobre lo que ocurrió en estos eventos que tú calificas como megaeventos, pero que en realidad son también el producto de la forma como está funcionando la academia en el tiempo actual. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu gentil asistencia a esta entrevista. Y nos vemos en las aulas. Muchas gracias. Esto fue Comunicados, el programa del Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de México. Gracias por su atención.